muy buenas a todos esta vez les traigo un poquito de diablo inmortal este ya que se aproxima la llegada de diablo 4 no lo va a poder jugar porque no tenemos ni pc ni dinero para comprar el juego pero bueno aquí compartimos un poquito de diablo yo soy fanático de la saga así que les traigo un poquito de esto un poquito de gameplay no de lo que una mazmorra y aparte le voy a mostrar cuál es el problema de este cuáles es muy simple esto este objeto que está aquí que vende este npc que lo vende una vez al mes se llama quimera legendaria este objeto es para obtener gemas legendarias gemas legendarias que obtienes en las mazmorras que pasa que este objeto básicamente para obtenerlo rápidamente lo necesitas comprar con dinero real entonces eso hace que los players tengan una porción en donde los players que pagan tienen mucha ventaja en vez de los jugadores que no pagan así que esto ha mermado mucho la comunidad de diablo pero eso no quita que sea un juego bastante divertido bastante genial la verdad es que tiene sus cosas pero ya cuando llega a ese punto en donde eres competitivo con otros jugadores como que el juego como que ya no vale la pena pues pero bueno vamos a bajar un poquito el volumen está muy alto principal y bueno nosotros vamos a hacer una mazmorra aquí les procedo a mostrar mi set soy un mago y cada una de mis gemas como tengo algunas gemas legendarias por aquí tengo mucho tiempo sobre este juego pero las mismas me dan que si algunos efectos extra no sé si son las gemas o son los objetos tengo mucho tiempo sin jugar la cosa es que por lo menos me te trapo y dejo como que un avatar invisible un avatar que los muestros con que le pegan y me vuelvo invisible durante unos segundos eso ayuda mucho a su experiencia de mago también tengo otros objetos como que tengo más daño en un hechizo que se llama el fragmento de hielo entre otras cosas que lo vamos a ver al presente y bueno vamos a hacer una mazmorra ver si sacamos unas unas gemas legendarias si es posible aquí bueno aquí en esta entrada ok y además como que una quimera de ésta no que es que son como rara que hace que lo que los monstruos al final tiene más objetos aquí yo tengo 15 entonces yo voy a agregar no se va a agregar 3 a ver qué tal sale ve aquí me van a asegurar que me van a dar unas runas me van a dar estos objetos algo de experiencia y quizá un objeto legendario misterioso y bueno este básicamente este es uno de los gameplay al al final del juego no cuando llegas al nivel máximo lo que hace es tratar de ser mejor que otros jugadores haciendo mazmorras consiguiendo objetos legendarios gemas legendarias pero bueno la cosa es que pagando lo va a conseguir todo mucho más fácil así que si diablo inmortal el juego pay to win pero no voy a ser un juego muy divertido así que vamos a entrar no vamos que al grupo esta vez vamos a hacer solo este probablemente traiga a mi novia para hacer otro vídeo ya está descargando el juego para que nos echemos unas partidillas unas luciñas y bueno vamos a comenzar iniciamos fisura mis habilidades son teletransporte huya ya que os hallar monstruos pero como que esos rayos no de mis manos y también pongo como este cubito de hielo es y mira lo combino con este ataque se divide como que el rayo de todos los monstruos y los mata brutal me encanta y bueno esto una de mazmorras para eso son unos muertos vivientes no metemos por acá por acá por acá una cosa que me encanta después que como que podemos lugar todo esto hacemos un poquito de daño en área y con el rayo como que los vamos destruyendo poquito a poco es como una acción de rpg creo que le dicen y bueno la verdad que me gusta mucho mi mago también me gusta mucho el cazador de demonios está bastante divertido aquí hay como que uno ya porque uno unos muestros poderosos que son como que azulito no que te irradian como que un color azul ponemos una gema de esta y fíjense se divide entre todos los monstruos y lo comienza a matar es brutal me encanta por eso me gusta mucho el gameplay del mago pero lo malo es que soy muy débil y puede que los monstruos me comiencen a bajar mucho muchísimo la vida uy uy cuidado cuidado está muerto por acá esta gema básicamente no estos objetos disculpe no me sirven para nada porque simplemente lo vamos a desguazar no se llama que un men es ahí según jefe euro meto por acá ese que es como amarillo es como un jefe es le va a poner esta cosa ven que me interesa portación hizo que saliera como un reflejo de mí y eso lo distrajo vamos a ver si lo puedo matar así si lo puedo cambiar un poco si no me teletransporto dejo otro reflejo me vuelvo invisible y ve como que hace un ataque en ario criminal ok gente para cada gente para acá le hacemos así un men y lo terminamos rematar como que no otro teletraporte y ya ahí estaría porque me dio algo como algo dorado por ahí no tengo mucha vida así que vamos a recargar la vida con la q me equivoqué de tecla aquí mucho tiempo es jugar o que continuemos la idea es derrotar como que guardián de la fisura él es como que trae las mejores recompensas de todas maneras es bueno ir buscando matar la mayor cantidad de monstruos posible porque puede que salgan esos voces que son como amarillos que suele que suelten algunos ítems extra si puedes de cierta manera avanzar este juego free to play pero requiere muchísimas horas pues no como para un jugador casual a mí porque bueno yo soy muy farmer a mí me gusta mucho dedicarle muchas horas del juego dedicarme a sacar los objetos legendarios las gemas usted ve mi personaje en wow así como tenía mi personaje anteriormente en tibia me divertía muchísimo y bueno esto es este este esta forma como me encanta y yo sé que diablo 4 va a traer mucho de estos aquí vienen muchos monstruos y tú tienes que encontrar una manera de matar esa cantidad de monstruos de forma muy inteligente ok continuamos por acá agarramos un poquito de globito de vida y aquí como que se va cargando en esa raya morada se va cargando al punto en que cuando llega completa sale el señor del foso y tienes que derrotarlo a poner el cubito de hielo aquí y dividimos el ataque entre todos los monstruos uff es placentera la vaina ok continuamos luego es celeridad ahorita porque no tengo mucha práctica pero llega a unos combos en donde ha matado una cantidad de monstruos sin este interrumpir el cómo decirlo como el combo de monstruos no la cantidad de monstruos que matas por segundo se me llena el cuarto de agua no tengo el cubo el cubo de hielo pero podemos usar este rayo para irlos matando poquito a poco y la verdad era un niño criminal al y poderosísimo por aquí vemos el cu y cubiño de hielo mierda no sé cómo se hace aquí creo que me interrumpieron ahora sí y ahora sale el guardián de la fisura te ha encontrado así que vamos a ver si lo podemos matar hay otros modos más difíciles de esto después se los traigo si si este vídeo gusta no si la gente le da un poquito de apoyo que sea ahí está el coso mierda joder vamos a irle pegando hay dos segundos para un segundo para la cosa ya la tengo jugo de hielo ok pero esto no lo relente y si no lo relente vamos a hacerlo por aquí ok ya no lo vengo a donde está el coso este como que se bugea no uff hay que conquistar esa esos asteroides el tipo está tirando pero por acá un poquito por acá dejamos un reflejo por aquí un poquillo por aquí y hacemos esta cosita por aquí y hacemos este rayo criminal oso mira 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 mi mamas del juego ok yo creo que hay dios mío se balanza a no es un ataque de fuego brother o criminal a ver a ver aquí 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 estamos esto a nosotros transportamos y hacemos esto y un poquito de rañiño un poquito aquí de daño extra uno lo es que en el último momento bueno lo bueno es que yo controlo ya bastante mi personaje este hechizo que lanza como unas esferas en el aire me dan velocidad y eso hace parte como que el efecto de los ítems legendarios de la gema legendaria la verdad no estoy muy seguro en el próximo vídeo les aclaro esa duda que tengo en este momento tenemos por aquí le hacemos por aquí y listo fisura completada o pueden verme a unas cociñas un recompensa de bendición da y dice da y desea bien hecho a él ok no medio como pueden ver le puse tres fragmentos y no me dieron ninguna gema no me dieron básicamente nada o la con la quimera esa naranja como que asegura que te den una gema legendaria pero bueno la verdad es que este juego me parece muy divertido más que todo para compartir un rato con tus amigos está bastante bien yo voy a traer algunos amigos lo tengo aquí al disco y compartimos un rato espero haya gustado el gameplay y bueno gracias por el vídeo hasta la próxima